Aquí estoy a tu lado Como tus labios Y un perfume de lina Como el día que ella ve Yo sé que no estás sola Tú me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo Por no estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé Y es por eso que estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa a ti Es este regalo Que me pediste tú Una flor tan rojita Como tus labios Y un perfume de lina Como el día que ella ve No, no creas tú Que mi promesa olvidé Y es por eso que estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado Aquí estoy a tu lado Tu promesa a ti Y es este regalo Que me pediste tú Y una flor tan rojita Como tus labios Y un perfume de lina Como el día que ella ve Y un perfume de lina Como el día que ella ve Y un perfume de lina Como el día que ella ve Y un perfume de lina Y un perfume de lina Y un perfume de lina